¿Ves la reflexión también, eh? Ah, muy bien, señor. Sale, felicito. Esas ya, sáqueme las diarias, por favor. Vale. La reflexión, eh, señor. La reflexión. Bueno, sí, la reflexión, eh. El Chico Frontera. Ah, Poli, ¿lo va a poner? ¡Ah, eso es! ¡Poli! ¡Ya, cabrón! ¿Eres feliz? Sí, claro. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, eh, vamos, eh. Mientras tú seas feliz, eh. Claro. Nosotros te apoyamos, bro. Oyele a la reflexión. Se siente el apoyo. Por favor, una reacción. Una reacción. Una reacción. Ustedes lo acaban de ver. Una reacción. Voy a mostrar, ¿no? Me van a sumar. No sé. No, Poli, no. Sí, Fonny. ¿Qué fue? Fonny. Pero yo. ¿De verdad estás dispuesto a perdonar? No sé, Poli. Todavía la estoy pensando. Por eso es que no la había llevado nada. Esa foto no es de mí, Poli. Yo no me tomaría foto así como... Pues no se ha tomado una foto así contigo, bro. Qué pendejo, güey. Me dices de perder el personaje, güey. ¿Qué es esto? Fonny. Ay. No. ¡Ay, güey! ¡Ponny! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Oye, qué gran corazón. Sí, ¿verdad? Tiene gran corazón. Están de acuerdo que tiene gran corazón. Sí. Gran corazón. Están de besada. Yo sé, Poli. De ser tomada, güey. Pero también... Pues hay inseguridades, Poli. Cuidado de él. No, no, no. Yo estoy hablando de él. Entonces, ¿crees que ella no es por aquí? No, no digo por ella. Lo digo. A mí a veces me da como miedito dar el siguiente paso. Miedo. Si no te vas a casar, ¿se llama noviazco? Yo sé que no, Poli. Pero pues me han lastimado. No, mami. ¿Qué? Pues pide mujeres en lugar de hombres, cabrón. El Show del Pony. Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Solo por 90.7 La Mejor FM.